Florencia tiene muchas iglesias interesantes como Santa María Novela o Santa Croce, pero hay una sola que es el centro, el ícono y la curva que determina la silueta de la ciudad. Y es que no se puede hablar de Florencia si no se habla del Duomo. El Duomo es Florencia y Florencia es el Duomo. Pero del Duomo vamos a hablar un poco más tarde. Piazza de Michelangelo o Plaza de Miguel Ángel es un mirador que se encuentra al sur del río Arno. Se puede llegar re fácil caminando desde cualquier parte del centro. Arriba hay un restaurante, una cafetería, varias tiendas de souvenirs y un tour que te deja pasear por una hora en un Ferrari. ¿Qué costaba si no estoy mal unos 150 euros? Las vistas aquí son excelentes, incluso se puede ver los restos de la muralla antigua que resguardaban la ciudad. El río Arno divide la ciudad en dos y la actividad más ejercida aquí aparentemente es el remo. El puente Vecchio es el puente más viejo que atraviesa el río Arno. Antiguamente este puente era un mercado de carnes, pero vino un tal Fernando I y dijo que no le gustaba para nada el olor que emanaba de este lugar. Así que mandó a quitar todos los puestos de carnes y lo reemplazó por joyerías. Y desde ese entonces hasta el día de hoy se venden joyas. Yo al igual que muchos no compré nada, pero practiqué el buen arte de la contemplación. Ah, Italia, con su pizza, su gelato, sus esculturas inapropiadas, sus museos, sus museos, sus museos y sus palacios, como el Palacio Vecchio que cuesta 10 euros la entrada, al que por cierto no entré. O sus galerías, como la Galería Ofici que tiene una extensa pinacoteca que cuesta 6 euros la entrada. O la Galería de la Academia con su David de Miguel Ángel que cuesta otros 6 euros la entrada. Muchos dicen que estas dos galerías son imprescindibles en cualquier visita a Florencia, pero para serles sinceros yo estaba un poco cansado de los museos y los museos y no entra ninguna. No crean que no se las recomiendo, ustedes si andan por allá deberían de considerarlas. Pero yo ya que estaba ahí pues no se me apetecieron mucho y decidí invertir mi tiempo en pasear por las calles de Florencia. Antes de continuar quería decirles que esta pizzería sirve una pizza que solo de recordar se me hace agua la boca. Lo bueno es que está súper fácil de encontrar. Ahora sí, sigamos. El baptisterio está situado enfrente de la catedral y es el edificio más antiguo de Florencia. Está hecho de mármol verde y blanco, al igual que la catedral. En su interior lo más impresionante es el mosaico bizantino en la cúpula. En el exterior se encuentra una réplica de la Puerta del Paraíso. La original tuvo que ser removida después de una inundación que la dañó parcialmente. Desde entonces se restauró y se encuentra resguardada en el Museo de la Ópera del Duomo. El Museo de la Ópera del Duomo también tiene los originales de muchas esculturas que se encontraban afuera de la catedral y que fueron retiradas para salvarlas de las insolencias meteorológicas. El museo no es la gran cosa, pero como la entrada venía incluida en un pase que compré, pues decidí pasar el tiempo aquí. Los visitantes la conocen como el Duomo y los locales como la Catedral de Santa María de la Flor. La catedral es uno de los edificios más grandes de la cristiandad y una obra maestra del arte gótico renacentista italiano. En su interior hay un par de cosas que resaltar, como los frescos pintados en la cúpula por Giorgio Vasari y Federico Zucari, que representan las escenas del juicio final. Cerca de la entrada de la catedral se encuentran unas gradas que los llevan a una pequeña cripta. Ahí abajo se encuentran algunos artefactos antiguos, además de restos del piso original y vestimenta de monjes. Mi consejo para que visiten la catedral es que se olviden del tiempo, que escudriñen bien cada uno de los rincones de este templo hasta que se sientan plenos con la visita. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo llegué hasta aquí? Justo de eso quería hablarles. Hay un pase que pueden comprar por 10 euros que incluye la entrada al batisterio, el museo de la ópera, la catedral, la cripta y además la subida a la cúpula del Duomo y el campanile. El pase lo pueden comprar en cualquiera de estos lugares que les mencioné, pero yo les recomiendo comprarlo en el museo de la ópera del Duomo, ¿por qué? Porque la fila ahí es mucho más corta. Para subir a la cúpula hay que hacer un pequeño esfuerzo físico, pero las vistas son irreprochables. Después de pasar un buen rato en lo alto de Florencia, me despedí de la vista y descendí todo mi camino hacia el campanile. Si tuviera que elegir cuál de los dos lugares tiene la mejor vista, les diría sin dudar que el campanile. Por una sola razón, desde aquí se puede ver el Duomo. Por suerte no tuve que decidir cuál de los dos lugares visitar, porque ambos me traen muy buenos recuerdos. No me quería ir de ninguno de los dos y todavía hoy, después de tanto tiempo pienso cuándo mis ojos volverán a gozar estas vistas. Quería aprovechar este espacio para agradecerles por ver mis videos y por comentar. Algunos de ustedes me han hecho varias preguntas acerca del viaje y yo quería decirles que la caja de comentarios es toda suya. Yo con mucho gusto les voy a responder. Si no, de todas maneras les dejo mi Twitter o mi Instagram por si quieren hablarme por ahí. No saben cómo me alegran el día cuando me preguntan cosas. De nuevo, muchas gracias por ver mis videos y espero les guste porque le echo muchas ganas. ¡Feliz viaje!